Uno, dos, tres, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, feliz cumpleaños Cristina, que nos cumpla feliz. Hasta el cumpleaños feliz se le cantó a una de las beneficiarias solo minutos antes del viaje que los lleva a conocer los parajes más atractivos de Ornoviré. La mayoría de los adultos mayores venexpiciados ni siquiera conocían Caleta en la arena, por lo que valoraron en toda su forma la oportunidad otorgada. Con todas las pilas puestas y 82 años, estoy muy agradecida de esto, ¿sabes? Lo bien que se pasa. Y muy bien, pero toda mi vida he trabajado de nono y ahora tengo que disfrutar, pues. Vio, se lo da, Elsa Aguilar. ¿Va contenta? Un poco contenta, primera vez que voy. Voy a seguir yendo siempre y mientras pueda. ¿Le parece bien? Muy bien, claro, sí, muy bien. Porque vamos a compartir esto con nuestras amigas que estoy recién conociendo, ¿no es cierto? Así que lo más importante es que haya buen ánimo, a pesar que pueda llover y todo, no importa. ¿Es la primera vez que viaja? Sí, por este sistema. Laura Carrillo, coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, señaló que los adultos viajan con todo pagado y hasta con los seguros respectivos. Todas las garantías, ¿no es cierto?, un bus de traslado, donde los servicios, ¿no es cierto?, de alimentación, los servicios de recreación, el de alojamiento, todo está incluido. Ellos solamente tienen, ¿no es cierto?, que tomar su bolso, cerrar bien su casa, ¿no es cierto?, y partir a disfrutar. Por tanto, todos los programas en la línea de viajes de turismo, tanto nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor, Cernatur, la municipalidad, todos cuentan con todas estas garantías que te señaló, además de un seguro de viaje. Por tanto, y además, ellos pueden reclamar si algo no les parece, ¿no es cierto?, en la trayectoria o alguna cosa que no les haya parecido, tienen el derecho al reclamo. En esta oportunidad son 31 las personas que ya disfrutan del viaje a la provincia de Palena, la mayoría de las cuales son mujeres.